La secretaria de Educación Maribel Benítez habló sobre temas importantes en torno al regreso a clase de los estudiantes de bachillerato y básica primaria. Con respecto al PAE, dio a conocer que desde el primer día este se encuentra en funcionamiento, beneficiando a más de 31 mil niños. Iba a haber un aumento a 31 mil niños. Todo ese proceso se hizo el año pasado. De octubre a diciembre se organizó toda la licitación de PAE y por eso pudimos cumplir el primer día calendario, que fue el 23 de enero, pudimos dar PAE en todos los colegios. Y entonces eso es una muy buena noticia y le estamos demostrando al gobierno nacional que este distrito tiene toda la intención de sacar adelante esa herramienta, pero que necesitamos más apoyo de ellos. Porque el alcalde aprobó a través del fondo de regalías, a través de las regalías, aprobó 12 mil millones de pesos. Y en ese momento el ministerio nos está dando aproximadamente unos 5 mil 800 millones de pesos. Por supuesto que este es un proyecto gigante que requiere de más recursos. Con respecto al tema de transporte escolar, manifestó que este servicio se seguirá prestando en cuando tengan claridad del número de estudiantes que requiere de este servicio. Y todavía, aun cuando dijimos que tratáramos de hacer un corte el 31 de enero, me cuentan todavía los rectores que estábamos haciendo proceso de matrícula. Y como se les dijo que ningún niño podía quedarse por fuera, pues todavía estamos en eso. ¿Para qué? Para focalizar los niños que requieren el servicio. Sin embargo, nosotros tenemos el proyecto que nosotros tenemos basado al menos ubicar el mismo, digamos, la misma población que teníamos la vez pasada, el año pasado, que son de 12 mil niños que se les presta este servicio. Nosotros estamos en la etapa precontractual. Una vez se finiquite la etapa precontractual, pues estaremos avisándoles a los medios para que sepamos cuándo se presta. Pero eso, si Dios lo permite, pues una vez se finalice el proceso precontractual y el señor haya hecho el procedimiento de comprar sus pólizas y arrancar con acta de inicio, nosotros estaríamos informando el día en que arrancamos con ese servicio, pero por supuesto que lo vamos a tener. Porque es que hay dos herramientas muy importantes del acceso y la permanencia de los niños en el sistema, que es PAE y servicio de transporte, y ambos los vamos a tener. Asimismo, el tema de niños extranjeros desde el gobierno nacional se dio la orden de abrirle las puertas de la educación, sin excepción alguna. Ellos nos dicen que nosotros tenemos que abrirle las puertas de los colegios y efectivamente, pues esa es la orden que tenemos desde el gobierno nacional. Y aquí lo estamos haciendo, aquí estamos recibiendo todos los niños que llegan así. Tenemos unas dificultades porque resulta que el sistema recibe el niño siempre y cuando el niño tenga todos los papeles al día. Y tenemos una población migrante con papeles y otra población migrante sin papeles, ahí es donde estamos en ese detalle. Estamos coordinando con ellos al menos que el CIMAN nos reciba el nombre del niño, su identificación, y que le demos un tiempo prudencial para que la mamá llegue los documentos de registro civil, etcétera, y de toda su situación legal. Esta fue la información importante que se generó en torno al regreso a clase de los estudiantes este año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!